Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hola, ¿cómo están? Este video lo voy a grabar en español por la mayoría de la parte. Uno de mis suscriptores me dijo que siguiera reaccionando a Selena, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir con el siguiente, que viene siendo Amor Prohibido. Amor Prohibido viene siendo la primera canción que cantó después del disco medley. Y ya, vamos a seguir. So, let's go and see. Antes de que piense, por favor, hit the subscribe button. Somewhere, I don't know. Y like si puedes. But let's go ahead and take a look, alright? Vámonos. Also, mi cuarto está sucio, no se preocupen. No lo he limpiado. Alright, give me a break. Here you go. Let's go back a little. Este es el momento donde se quitan la chaqueta Lo que me gusta de ella es que cada vez que canta siempre tiene la boca bien abierta, bien healthy, bien soportado, no se escucha como si estas, como se dice, como se dice, como se dice, straining, no se está dañando la voz, lo que quiero decir, pero todo se escucha bien sano, bien healthy, bien bonito, vamos a decir. ¡Suscríbete al canal! Dude, yo quisiera ir a uno de esos conciertos, la verdad, mi mamá fue a uno de los conciertos, ella fue al concierto del Strawberry Petite Festival, algo así, pero mi mamá fue a verla con mi tía y una prima creo, pero luego como me descubrí cuando estaba yendo por el álbum de mi amante fotos que andamos limpiando una vez, y vi que tenía el boleto de Selena ahí en el álbum pegado, le pregunté y me dije, sí, fue a verla, ahí en el boleto tenía todas las canciones que estaba cantando y era chido, la verdad. Vamos a decir Vamos a decir Me gusta como hace eso también. Ese grunt, ese grunt, ese, ¿cómo se dice? Ese llanto de pasión que hace cuando canta, a veces la tiene como que raspado y de ahí saca la voz. Me gusta, mira, escuchen. Esas cositas chiquitas son lo que hace un artista a un artista, ¿verdad? Lo que te hace distinto a los demás. Creo que, bueno, sé que esto es lo que me hace, o sea, me gusta. You know what I mean? Ella tiene su propio modo de cantar canciones y de cantar las notas. Bien bonito, bien bonito. Vamos a seguir. 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 Hola, Chris. No, 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 no. Wow. Bueno, eso fue corto. Entonces, vamos a hacer uno más. ¿Qué dice aquí? Johnny Marato. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Ok, creo que la siguiente canción que canta después de eso va a ser... Les voy a dar dos porque esta canción sí está tan chiquilla, pero vamos a seguir. Baila esta cumbia. Baila esta cumbia. Sé cómo decirlo, nada más que a veces hablo Tex-Mex. A ver. Baila esta cumbia. Bailamos esta cumbia después del ad. Pero, ya. He visto Chris Paddy. Oh, si tienen momento, vayan a ver el Museo de Selena. Está en Corpus. Es cinco dólares la entrada. Bien cheap, bien amazing. The experience is awesome. ¿Han visto la película cuando J.Lo está grabando I Could Fall In Love? Cuando está cantando con los labios. Iconic. Todos lo sabemos. Cuando vas al museo, solo que ves. Ves en donde J.Lo grabó ese mismo momento. Lo grabaron en Corpus Christi. Y ya, está chido, la verdad. Y cuando ven su ropa, dude, está bien delgadita. Está bien chiquita. Los zapatos, bien chiquitos. Estaba bien enana, pero... Gran talento. Vamos a ver. Baila esta cumbia. Y dice... ¡Vamos! 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 Oh, también me puse mi Selena shirt. Esta es otra camisa de Selena que tengo. Esta no la conseguí en el museo. Esta la compré en Spencer's, en el mall. Los que viven aquí saben que Spencer's, los que me están viendo en Latinoamérica, Spencer's es una tienda donde venden cosas para adultos. O sea, tienen camisas así, pero también tienen juguetes para adultos, if you know what I mean. But anyways, vamos a seguir. No es una tienda para niños. ¡Adiós! 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 ¡anale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bando! 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 Ahí se nos acaba, porque, pues ya, ya, nos fueron dos, un poco, puse cosas con mi tiempo y con mi día. Pero si les gustó, denle un like, comment, and subscribe, y todo eso, por esa madre, right? Ya, vamos hasta la siguiente, gracias.